Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, ¡qué dolor! Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Y hay engaños que por años ocultarán la verdad, haciendo mucho daño. Ahí yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta a los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas. Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultaron la verdad, riendo de dolor. Ay, ay, yo me voy a refugiar a la oasis de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta a los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. En un mundo tan irreal, no sé qué creer. Y amor, sé que tú eres mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi bebé que me salta a los brazos de prisa. Tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma, tú eres la lluvia en mi alma, y eres toda mi verdad. Eres toda mi verdad. Eres toda mi verdad.